¿Cómo podemos admitir que la CGT como conjunto intente tirar un expediente acordado por la mayoría de trabajadores acordado por la Comunidad de Madrid y que ellos mismos uno a uno han aceptado? Claro, nos parece totalmente vergonzoso, o sea, es lamentable, es una cosa inadmisible. Siempre se dice que la realidad supera la ficción y esto es lo que ha pasado en la empresa Katza, donde se firmó el ERE con las mejores condiciones para la plantilla jamás firmado en el sector de contact center. Estaban de acuerdo la empresa, la plantilla a la que se consultó y los sindicatos, comisiones obreras, UGT y USO. 400 personas salieron de la empresa previo pago de una indemnización que ahora no saben si tienen que devolver. ¿Y por qué? Pues habría que preguntárselo a CGT, cuyas alegaciones han provocado que la administración paralice el ERE. Claro, que también habría que preguntarles por qué sus delegadas y delegados se han adscrito al acuerdo de forma individual. A principios del 2011, el Grupo Prisa anuncia una reestructuración de todo su grupo, dentro de la cual está Katza, que es la empresa de atención al cliente de Digital Plus. En junio, la empresa comunica su intención de realizar un ERE que afectaría a la plantilla del centro de Madrid. El comité de empresa pregunta a toda la plantilla si quiere que negociemos o no con la empresa. El 66% de la plantilla nos dice que sí. Llegamos a un acuerdo que queremos a nivel indemnizatorio muy bueno, con 45 días para haber trabajado, más dos mensualidades, más un permiso retribuido cercano a otros dos meses, y además pluses que incluyen la edad o la minusvalía, etc. Entonces, preguntamos a la plantilla y el 88% de la plantilla nos dice que está de acuerdo. El acuerdo, refrendado por la empresa y los representantes de comisiones obreras, UGT y USO, fue aprobado en julio por la Dirección de Trabajo de la Comunidad de Madrid. El 31 de agosto, los compañeros, la mayoría, la mayor parte de compañeros, se van de la empresa, pero quedamos unos 100, que son de otras campañas pequeñas que tiene nuestra empresa, más el comité de empresa, que nos tenemos que quedar hasta el 24 de octubre. ¿Qué es lo que pasa a principios de octubre? Nos llega una comunicación de la Comunidad de Madrid, a través de la empresa, que dice que la CGT ha presentado un recurso de alzada contra nuestro acuerdo. De repente, en octubre, nos encontramos con el ERE suspendido cautelarmente. Claro, nosotros ante esto, rápidamente, la sección sindical de comisiones se reúne con sus abogados, llama al comité de empresa, nos reunimos para presentar alegaciones, diciendo eso, que ha habido dos referéndums, que la gente siempre nos ha dado la razón, que hemos contado en todo momento con la plantilla, que no ha habido ningún fraude, que no ha habido dolo, que ha sido un acuerdo totalmente limpio, en el que pensábamos que la empresa tenía ciertas razones de peso jurídicas para hacerlo, porque el grupo Prisa tenía 3.300 millones de euros de deuda, con lo cual había ciertas razones. La suspensión cautelar del ERE deja a 400 personas en el limbo, sin saber si tienen que reincorporarse a una empresa donde ni siquiera hay ordenadores, teniendo que devolver la indemnización y el paro cobrado. Nosotros esperemos que se imponga la cordura, que se apruebe lo que ya estaba aprobado, y eso sí, volvemos a criticar durísimamente a CGT por su actuación antidemocrática, contra la mayoría de la plantilla, y simplemente no sabiendo ni por qué lo hacen, cuando ellos mismos se han escrito a un acuerdo que dicen estar luego en contra. Traxatec Extremadura ha presentado un ERE suspensivo durante dos meses para 280 trabajadores que prestan servicio de sanidad animal. Confía Comisiones Obreras denuncia a la CAM ante la Inspección de Trabajo por exigir a la plantilla prolongar su jornada laboral al margen del convenio. Confía Comisiones Obreras denunciará a la CAISA ante la Inspección de Trabajo por bloquear la información sindical a los trabajadores. Y hasta aquí el programa de hoy. Como habéis podido comprobar, esta semana no teníamos consulta de la semana. Todo por culpa de un virus, que lo sepáis. Bueno, pero la semana que viene esperemos estar con vosotros al completo. ¡Chao!